hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren bien pues en esta ocasión continuamos con el tercero de la serie de vídeos de la moto tc 200 para medir cuántos kilómetros recorremos con un tanque de gasolina y como pueden observar pues aquí me marca el indicador de la gasolina dos líneas todavía pero hay que estar conscientes de que la moto está recargada sobre su pata lateral entonces al yo levantar o enderezar la motocicleta a nivelar la vamos a ver cuando yo vengo manejando miren ya está a nivel la moto m se endereza y entonces el indicador de la gasolina pues ya se pone en rojo y empieza a parpadear por lo tanto pues según esto es que ya me queda solo la reserva bueno no la reserva sino que ella me está pidiendo que le pongamos más gasolina o le echemos más gasolina hasta el momento llevo recorridos 3787 kilómetros miren así alcanzan a ver 3787 puntos 7 kilómetros verdad entonces por la descripción les voy a poner cuántos kilómetros llevamos cuando iniciamos con la serie de vídeos y voy a esperar hasta que yo tenga que abrir aquí la llave de la gasolina y ponerla en la reserva para hacer el siguiente vídeo y entonces ver cuántos kilómetros recorre la moto ahora y hasta ahorita se empezó a parpadear y que está en rojo hasta el momento en que yo tenga que abrir la llave de reserva verdad y el último vídeo va a ser cuántos kilómetros recorremos con la reserva ok entonces miren aquí ya estoy preparado ya tengo un galón de gasolina lo voy a traer cargando aquí en las alforjas pues si me quedo sin gasolina pues entonces ya ponerle gasolina y no quedarme tirado y bueno pues amigos pues entonces ahí estamos pendientes vamos a checar cuántos kilómetros recorre esta moto tc 200 con el tanque de gasolina y pues les menciono que yo me encuentro a nivel de mar de hecho vivo aquí como a un kilómetro de la playa entonces estoy a nivel de mar y pues esta medición la estoy haciendo con la tc 200 a nivel a nivel de mar y pues bueno les mando un saludo espero que sigan viendo los vídeos y nos vemos en el próximo hasta luego